Me voy para la teja, pronto volveré Pero si me gusta ya me quedaré Me voy para la teja, pronto volveré Pero si me gusta ya me quedaré Con una gringuita que sepa bailar Y si baila cumbia, qué felicidad Con una gringuita que sepa bailar Y si baila cumbia, qué felicidad ¡Yé, Borja! La Tejana y el Tejano Y el machete ¡Hola! Toquen una cumbia para parrandear Porque mi Tejana ya quiere bailar Toquen una cumbia para parrandear Porque mi Tejana ya quiere bailar Toquen el sabroso que le voy a hacer Conmigo la abuela quiere amanecer Toquen el sabroso que le voy a hacer Conmigo la abuela quiere amanecer Cumbia Toquen el sabroso que le voy a hacer Porque mi Tejana ya quiere bailar Toquen el sabroso que le voy a hacer Conmigo la abuela quiere amanecer Toquen el sabroso que le voy a hacer Conmigo la abuela quiere amanecer Conmigo la abuela, cuando la bebo Tendrón, ella recogió Cuando reina volvió en México Para todos los grandes amigos de la unión americana Tendrón en México Como en Estados Unidos Para todos ustedes La música de la mera fiera Vamos Bernadita Raya La mano pensada El brazo de plata Ahora Mario, Gaitán y familia Los amigos de Fort Worth Para el Tela G, saludos Ay mamá Un monomé de los sabores Blanca de gallo por reloj ¿Quién es el ballet? Este es Tony Paco Y este es el reino y sabor de la fiera Ay mamá Andale tío, Juanietto Vámonos Vámonos Rente Bonita de Houston Y de todas las partes que nos acompañan De México y Estados Unidos Muchas gracias A cargo de ¿Quién dice que es la producción? Ropinadísimo Páladma Ertula Juan Buenas